Hola chicos, ¿cómo me llamo? Que estén muy bien, muy bien. Y lo que vamos a hacer este día de hoy es cantar la canción de Adiós Amor. Así que empecemos. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Por favor, me voy de ti. Esta vez para siempre. Más atrás porque sería fatal. Por Dios, por favor, me fui de ti. Por de tu vida. Más fuerte. Más fuerte. Me hiciste nada y olvidarte. Porque me fallaste. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Cuánto te quiso y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me dejé sin machacras porque sería fatal Adiós amor, me voy de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez, lo hiciste creer Me pertenece y no voy a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video Deben like y suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan los videos Que nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video